Las maquinarias de tamaños colosales son una de las aficiones de los ingenieros de todo el mundo. Las mismas representan de buena manera la creatividad y capacidad de estos individuos a la hora de inventar y construir, pero los vehículos grandes no solo se limitan al tamaño, ya que algunos de ellos poseen costos de creación exageradamente grandes. En este top te mostraré las máquinas monstruosas más caras del mundo, para que veas que para los ingenieros de la sociedad el tamaño sí importa al momento de construir algún artefacto, y para que te des cuenta de que la relación entre la envergadura de una maquinaria y su precio final es mucho más estrecha y proporcional de lo que se cree. Argo ATV Frontier Scout ¿Alguna vez has querido ir más allá, superar tus límites y alcanzar lugares donde nunca has estado? Si tu respuesta es positiva, entonces el vehículo que se adueña de la apertura de este top es el más indicado para tu espíritu aventurero. Fabricado por la empresa Argo, el ATV Frontier Scout es una maquinaria anfibia que se presenta como la mejor de su clase en todo el mercado. Cuenta con dos modelos, los cuales tienen ligeras diferencias. El primero, llamado Scout 6x6, cuenta con un motor de 23 caballos de fuerza. El segundo, de nombre Scout 8x8, tiene una potencia de 26 caballos en su motor, y además posee un escalón lateral de entrada y un compartimiento de almacenamiento adicional. Lo más llamativo de este vehículo todoterreno de ocho ruedas es su elevado precio de venta, que se acerca muchísimo a los 19.000 dólares americanos. Mars Rovers La conquista del espacio es un tema que pese a no salir en las noticias a diario, está siempre latente, esperando el momento para anunciar sus pequeños pasos. Tras haber llegado a la Luna, Marte es el siguiente punto en la carrera espacial, y en la NASA ya están soñando con el coche que se moverá por la superficie del planeta rojo, el vehículo de concepto Mars Rovers. Este coche es un todoterreno diseñado por la compañía de los hermanos Shannon y Mark Parker. Tiene un largo de más de ocho metros, un ancho de cuatro y una altura de tres. Además pesa más de 2.700 kilogramos y cuenta con seis ruedas de buen porte. Si bien el objetivo de la NASA es recorrer la superficie marciana con este vehículo, el precio de su creación no fue nada barato, ya que su costo está valuado en nada menos que varias decenas de miles de dólares. Sherp ATV Si existe un vehículo en el mundo capaz de dominar y atravesar casi cualquier superficie, ese es el que ocupa esta posición de la lista. A pesar de la abundancia de camiones todoterreno, el Sherp ATV es un vehículo pensado para superarlos a todos. El mismo fue ideado por el ingeniero ruso Alexei Garagashian, el cual tenía el objetivo de crear una maquinaria capaz de operar en las condiciones más extremas. El resultado de eso fue esta asombrosa pieza de ingeniería. Con su debut hecho en el año 2015, el Sherp ATV cuenta con una carrocería revestida con polímeros resistentes que le hacen aguantar cualquier tipo de temperatura extrema. Su altura es de 2 metros y medio y su longitud alcanza más de 3. Pero lo más importante de este monstruoso vehículo es su exorbitante costo de adquisición, el cual sobrepasa los 119 mil dólares. G.O. de rescate Si alguna vez te ves envuelto en alguna situación que amenace tu vida, es probable que esta máquina salga en tu ayuda. El vehículo de rescate G.O. llega de Rumania y ha sido desarrollado por la compañía G.O. Motors. Concebido para ser una maquinaria de rescate, el G.O. se puede mover por todo tipo de superficies, ya que puede circular por terrenos abruptos y escabrosos como los ríos y la nieve. Por otro lado, este camión es una auténtica mole metálica, debido a que mide más de 5 metros de largo y alcanza un increíble peso de 3.200 kilogramos. Además, puede transportar hasta 11 pasajeros en su interior. Una particularidad que posee es que el dueño del vehículo puede elegir si utilizar un motor de gasolina o uno de diésel en él. Por último, todas estas características hacen que el costo del G.O. de rescate suba al escalón de los 160 mil dólares. Yate Expreso Si alguna vez te has preguntado cómo se entregan los yates a diferentes partes del mundo, entonces observa atentamente a esta increíble máquina. Creado por la compañía DIT, el Yate Expreso es el buque transportador de barcos privados más grande del planeta Tierra. El mismo tiene una variedad de características que lo hacen único en su tipo. Mide una impresionante longitud de 209 metros y alcanza un peso de 11.000 toneladas. Dentro de su enorme cubierta, puede alojar y transportar decenas de yates. Además, este buque cuenta con la cualidad de ser semisumergible. Aunque lo más impresionante de este monstruo marítimo es su precio de base, el cual llega a ser de casi 175 mil dólares americanos. Como dato agregado, los servicios que cobra la empresa por utilizar este buque pueden alcanzar varios miles de la moneda americana. Shaman 8 Wheeler Si se trata de crear cosas grandes y caras, Rusia no se puede quedar atrás. Y es que una empresa de la superpotencia asiática creó un camión todoterreno preparado para convertirse en una fortaleza ambulante. El también llamado Avtoros Shaman tiene un peso de 5 toneladas y una longitud que sobrepasa los 6 metros. Cuenta también con 8 grandes ruedas y un motor de alta cilindrada que genera 176 caballos de potencia. Por el lado del diseño, el vehículo permite transportar hasta 8 pasajeros y posee 3 modos de conducción. Los mismos consisten en conducción por carretera, manejo por el agua y un mecanismo especial que hace que el Shaman 8 Wheeler se mueva del lado. Por supuesto, el precio de la mencionada máquina no puede ser menos. Su costo base es de 200 mil dólares, que ascienden a 240 mil si se le incluyen elementos adicionales. RIPSO EV Para aquellos que gocen de la sensación de salvajismo y adrenalina en el cuerpo, este monstruoso tanque les puede ofrecer todo lo que han soñado y más. La compañía que se encargó de su invención pone a disposición de cualquiera la venta de ejemplares de este blindado, que cuenta con todo lujo de detalles. El vehículo en sí cuenta con dos plazas y con un poderoso motor diésel que puede almacenar casi 7 litros de combustible y que genera además 600 caballos de fuerza. A pesar de que pesa varias toneladas, el potente propulsor del RIPSO puede empujarlo a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Su precio es bastante elevado, ya que cuesta cerca de medio millón de dólares. Pero eso no es todo, ya que la orden de compra debe hacerse desde la página web oficial de la compañía, la cual entregará el blindado en un plazo no menor a los 6 meses. Le Tornó L2350 Ingresando en el terreno del podio, nos encontramos con una maquinaria que lleva el costo y el tamaño a un nuevo nivel. Decir que el Le Tornó L2350 es grande es algo bastante insuficiente. De hecho, según los récords mundiales Guinness, esta monstruosa cargadora es el mayor motor de movimiento de tierra del mundo. Su capacidad operativa es de aproximadamente 73 toneladas. Para que lo entiendas mejor, este coloso puede cargar con el peso de unos 30 autos. Por otra parte, los neumáticos de esta bestia también son enormes, ya que miden 3 metros de alto y uno de ancho. Teniendo en cuenta todas estas singularidades, podrás imaginar que el costo del Le Tornó L2350 está completamente a la altura. El mismo es de nada menos que un millón y medio de dólares, hecho que lo termina de convertir en un monstruo completo. Kobelco SK-3500D La compañía japonesa Kobelco ha creado la que es posiblemente una de las maquinarias más colosales que existen en la actualidad. Se trata del modelo SK-3500D, el cual mide una excepción a la altura de 65 metros. Este hecho le valió para obtener el récord Guinness por ser la máquina de demolición más alta de todo el planeta. El vehículo tiene equipado un motor diésel de 315 caballos de fuerza y pesa cerca de unas 200 toneladas. Su función principal es la de demoler edificios que ya no estén en uso. Como elemento adicional, el SK-3500D tiene incorporado en el brazo mecánico una cámara que es controlada desde la cabina. Además, su precio es de casi 8 millones de dólares. A pesar de que tiene 15 años de antigüedad, todas estas características mantienen al SK-3500D como una de las máquinas monstruosas más caras de todas. Bagger 293 Lo que se aloja en el primer puesto de este top es un monstruo metálico tan grande y costoso que te dejará completamente sin aliento. Para empezar, Bagger 293 fue creada en Alemania y su función esencial es trabajar en las minas de carbón de dicho país. Su tamaño es algo sin igual, ya que mide 225 metros de largo, tiene una altura de 93 y pesa cerca de 14.200 toneladas. Este hecho la hizo merecedora del récord Guinness de la máquina terrestre más grande y pesada en la faz de la Tierra. Su característica fundamental es su enorme rueda, la cual mueve y escarba 3 millones de metros cúbicos de tierra por día. Pero sin dudas, lo más increíble del Bagger 293 es su exagerado costo de 100 millones de dólares, lo que la transforma en la máquina más costosa del mundo. Como has podido ver a lo largo de este video, los seres humanos tienen una gran predilección por construir máquinas enormes y caras. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.